...que está presente, así es que queremos que nos acompañe todo el público y quedaríamos muy agradecidos por ser en este momento, un momento de ausencia, que en vida fue. Se va a hacer un drama a nombre de Alan García Pérez, cuerpo presente, que lo representan los rosarieros de Guangamarca. Apeniza el micro un poco más. Apegue el micrófono, apague el micrófono. Así se va velando Alan García Pérez en Bambamáreca. Su cuerpo que no fue visto por muchos peruanos. Aquí en el complejo deportivo de las canchitas se observa a Alan García Pérez. Velado por los ronderos de Bambamáreca. En el complejo deportivo de las canchitas se observa a Alan García Pérez. En el complejo deportivo de las canchitas se observa a Alan García Pérez. En el complejo deportivo de las canchitas se observa a Alan García Pérez. En el complejo deportivo de las canchitas se observa a Alan García Pérez. En el complejo deportivo de las canchitas se observa a Alan García Pérez. En el complejo deportivo de las canchitas se observa a Alan García Pérez. En el complejo deportivo de las canchitas se observa a Alan García Pérez. En el complejo deportivo de las canchitas se observa a Alan García Pérez. En el complejo deportivo de las canchitas se observa a Alan García Pérez. En el complejo deportivo de las canchitas se observa a Alan García Pérez. En el nombre de Dios o en el sol, y delante a ella. Su las santas alabanzas. Conmemorando el velorio, clásica tradición de nuestro pueblo, de Bambamareca. Pura representación, Alan García Pérez. Cuerpo presente. Oh familia, oh su mamá, la compañía. En el nombre de Dios o en el sol. Amén. 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 Seremos un Padre Nuestro que sea María para el ministro de la Iglesia Pérez, Padre Nuestro que está en el Cielo santificado, si es un hombre, venganos a su tu reino, a la señora que nos da hacia la tierra como en el cielo. Tiempo, señores.